Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El equipo tuvo un momento donde trabajó bien la pelota, creó situaciones. Después, entre la mala fortuna y la desatención, sufrimos al rival, que llegó dos, tres veces y nos hicieron dos goles. Uno con mucha fortuna y ellos, me parece que trabajaron este punto y se llevan un mejor resultado que el nuestro. Tampoco me voy a clavar con que está mal la situación ni nada, porque tenemos casi el 70% de los puntos en este inicio del torneo y el equipo tiene que seguir trabajando cosas. Hoy nos ganó la imprecisión, la frustración. Porque es algo que tenemos que trabajar dentro de la cancha y parte desde la banca. La frustración de sufrir alguna situación adversa dentro del campo y darle vuelta enseguida. Nos pegamos mucho a eso, entonces no nos podemos victimizar, menos en el campo. Así que es una de las cosas que tenemos que mejorar. Después el equipo tiene fútbol, tiene llegada. Hoy no tuvo tanta. Hoy no estuvimos precisos. Entre esa frustración y esa ansiedad, caímos en imprecisiones, en lecturas de juegos que no son correctas y que no están trabajadas. Entonces, esa desesperación te lleva a... Pongo un ejemplo, somos muy fuertes en pelota parada. Tenemos muchas jugadas y hoy creo que desperdiciamos la mayor parte de esas jugadas. Creo que seguimos en la tabla de posiciones ahí en un buen lugar, con un buen andamiaje, con accidentes. El fútbol es así, tiene estas cosas, así que no me voy a clavar. El equipo tiene que jugar, el equipo tiene que trascender, el equipo tiene... De los cinco partidos que hemos tenido, fueron dos en casa y tres salidas. Si antes de que empezara el torneo, vislumbrabas si ibas a tener entre 10 y 12 puntos, hoy creo que no era tan factible. Hoy el equipo pelea, el equipo lucha, el equipo tiene con qué. Entonces, estoy tranquilo, el fútbol es así.